que pues sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción y otro episodio más por mi canal de youtube este servidor es ms snipes como todos me conocen para lo que no me conozcan vayan conociéndome suscribiéndose y prendiendo la campanita en notificaciones para que no te pierdas de ninguna de las redes reacciones que vaya a estar subiendo por el canal de youtube mi gente estamos aquí welcome back to another vídeo vamos a estar reaccionando a este top este top es un muy 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 buen jugador chicos de top esports así que vamos a ver qué tal anda jugando este muchacho subió este vídeo el 21 de este mes así que vamos a ver cómo juega dice pmpl tournament highlight así que lego dura dos minutos sin perder el tiempo a mal flow y ya loco esta gente tiene una unas tácticas de subirse eso esos puentes bien tiene tiene mucha mucha habilidad loco el muchacho cuando cuando se trata de encontrar la gente escondida loco por lo que veo loco y miren eso que le estaba disparando no exactamente a él sino que le estaba disparando como por abajo por los pies y si le funcionó loco ya vamos a ver ese rico loco ese rico está está finito bueno la de esto vámonos coño vámonos coño se llevó dos ya desde el carro tío escopetazo limpio con la granada con la granada en la mano otro otro más vengan todos coño loco ese ese escopeta se está volviendo un problema el competitivo si se han dado cuenta uno dos inteligente que es y rápido eso es lo bueno de todo acostumbrarte no a tus controles y ahí lo hizo lo mismo loco y con clase de headshot loco loco este este es uno de los jugadores completos eh loco miren eso loco loco no este este man está roto loco eh este man está roto me puso una sonrisa loco de lo bueno que juega este chico loco ahí lo tienen top de top esports díganme ustedes qué piensan abajo en los comentarios pero ya sería hasta la próxima si les gustó de su ley suscríbete veremos en la próxima peace out y 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